Hola, buenas, soy Cristian de Caravanenca2. ¿Qué tal familia? Hoy os voy a presentar la nueva sección de Brico Consejos, así que vamos a ello. Os voy a presentar seis puntos a tener en cuenta para nuestras autocaravanas cuando las dejamos paradas en invierno. En primer lugar vamos a empezar con la protección tanto de lunas como ventanas laterales, tanto el conductor como del acompañante, evitando esas congelaciones o que les caiga nieve y se nos fastigue toda la goma. Hay artículos que son muy recomendados, que es el Coverglass XL y el Thermoglass XXL. La diferencia de ambos son que el XL solo nos protegería lo que es luna delantera y laterales y el Thermoglass XXL nos protege capón, faros, frontal y ruedas delanteras. También hay un Brico Consejo que yo lo recomiendo, que es simplemente con un corcho lo cortamos más o menos en esta medida, lo cortamos por aquí y simplemente lo colocamos de esta forma. Con esto evitamos que nuestros limpiaparabrisas se queden pegados con las heladas y el frío y la nieve, y la durabilidad es mayor. Bueno, continuamos con el segundo paso a tener en cuenta, que sería la presión de los neumáticos. ¿Por qué esa presión? Porque si dejamos nuestro vehículo mucho tiempo parado, nos puede coger deformidades. Entonces tenemos que llevarle a la presión justa. ¿Dónde nos indican la presión en nuestros vehículos? Tenemos una pegatina que nos indica tanto ruedas delanteras como ruedas traseras. Vamos a tener hincapié en las ruedas delanteras, debido a que son las ruedas motrices y si cogen deformidad por tenerla mucho tiempo parada, como habíamos comentado, a la hora de la conducción lo vamos a notar en el volante, con vibraciones, ruidos extraños. ¿Cómo podemos evitarlo? Tenemos unos calzos que son muy prácticos para ello, para que son calzos anti-deformaciones. ¿Vale? Vamos a proceder a subir en ello. Tercer punto, y no menos importante, las baterías de nuestras autocaravanas. Tenemos que tener en cuenta que tenemos dos baterías, una de motor y otra de habitáculo. A la hora de dejarlas paradas, pueden perder su carga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Antes de dejarlas, hacer una carga del 100%. Y así nos va a durar muchísimo más. ¿Cómo controlamos? Con el panel de control. Tenemos un panel de control donde nos indica batería de motor y batería de habitáculo. Si no tenemos placa solar, cada una vez al mes tenemos que hacer un vistazo a ver cómo van esas baterías. Con placa solar y con un regulador de placa solar de MPPT que nos permite la carga del 100% de habitáculo y un 4% que nos pasaría a motor. Por favor, nos olvidamos de esa visita de a ver si ha cargado nuestras baterías o no. Con esto, lo tenemos más que solucionar. Cuarto, vamos con el frigorífico. El frigorífico lo tenemos que dejar abierto. ¿Para qué? Para que no nos produzca olores dentro de ellos con la humedad. Entonces, ¿cómo lo vamos a proceder? Abrimos, abrimos y todos los frigoríficos tienen una pestañita que lo podemos colocar enganchado de esta forma. Así, deja transpirar y no se nos abre la puerta. A mí, personalmente, me gusta más dejarlo con las puertas totalmente abiertas porque así transpira más. Por si acaso tenga algún movimiento, lo que hago es ponerlo de esta forma y así ya no se cerraría. Y lo mismo con la bandeja de abajo, que tampoco se cerraría. Y asociación del consumidor, pero sí el frigorífico abierto para que transpire. La quinta cosa que tenemos que hacer es, sobre todo, los depósitos vaciarlos. Tenemos cuatro tipos de depósitos. El primero, las aguas negras, que tendríamos que ir a abrirlo, cogerlo, para vaciarlo. Coceríamos, quitaríamos el tapón, ya sabemos cómo es. Y limpiarlo muy bien, para dejarlo ya, para la próxima vez que lo cojamos. Pero sobre todo, vacío. Luego, tendríamos que ir a las aguas grises, que vamos para allá. En las aguas grises, igual que todos los depósitos, tenemos que proceder al vaciado. En este modelo, lo que tenemos es la apertura dentro del maletero. Pero normalmente tendríamos una palanquita aquí, o con una llave, y vaciaríamos todo el depósito en las aguas grises. Entonces, una vez que ya esté todo vacío, lo cerramos y lo dejamos listo. Una opción sería echar unas gotillas en todos los humideros de nuestra autocaravana, para poder proceder a que huela mejor. Se queda una cobertura en la parte, por si acaso se nos ha quedado un poquito de agua, y así evitaremos olores dentro de nuestra autocaravana. Otro depósito sería el de las aguas limpias. En esta autocaravana, tenemos el depósito dentro de nuestro vehículo. Abrimos nuestro portón, y lo tenemos enfocado aquí. Me meto aquí. Nos indica, con una pegatina, que si lo abrimos solo un cuarto, se nos va a vaciar hasta 20 litros que se nos van a quedar en nuestro depósito. Para dejarnos nosotros en invierno, tendríamos que girarlo completamente para que se vacíe al cero. Y así evitaremos que se congele nuestro depósito. La llave de vaciado la tenemos en esta parte de aquí, la negrita, que según vamos girando, se nos va vaciando y cayendo todo hacia abajo. Para cerrarlo, una vez que hemos terminado, giramos del todo y hasta que nos haga el tope. El otro depósito que nos queda es el depósito del boiler. El boiler es donde guardamos el agua caliente. Tenemos 10 litros de agua acumuladas en el boiler. ¿Cómo vaciarlo? Tenemos esta válvula de seguridad, que si alcanza temperatura entre cero grados y un grado, ya nos empieza a abrirse automáticamente. Para evitar que se nos abra automáticamente, podemos dejar nuestro vehículo ya hecho nosotros. La función sería simplemente girar la palomilla de arriba, se nos pone en esta posición y nos sale en la parte de abajo un botoncito. De esa forma vaciaríamos los 10 litros del boiler. Sexto y último. Hay que dejar nuestras ventanas y comprobar que estén bien cerradas. Todos los puntos y aprovechamos para dejar el oscurecedor. En claraboya lo mismo. Comprobar que esté bien cerradito y oscurecedor. Y así vamos, de atrás para adelante, de adelante para atrás, a gusto del consumidor. También hay que dejar las puertas bien cerradas. Bueno familia, espero que os haya gustado mi brico consejo. Si es así, dedito arriba, síguenos en redes sociales y no os olvidéis en suscribiros. Nos vemos en un par de semanitas en otros vídeos. Chao.